¿Por qué? Y hasta mañana, trago en el sol, hasta con lo leo, compadre ¡Ay, ay, 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 ay! y arriba la gente de San Bernardo 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 y el grito de las mujeres y el servidor de los caballeros eso seguimos bailando, seguimos gozando, ya se casaron y arriba los borrachos asi ya 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 y ya 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 López Oye, mujer, lo que te digo, no pienses que soy otra, una buena americana, se sentó en un hormigue, de las hormigas condenadas, se cambiaron de agujero. Amén. Oye, mujer, yo sé que eres casada, eso no me importa nada, si no admiras a tu marido, te hacía la disimulada, pero si se pone necio, lo mandas a la chica. Amén. Oye, negrita de la luz, te voy a dar una lección, si tú vayas el sol, me ha dejado de guardar, si con lo caliente, sé que es para irte a mí. ¡Suscríbete al canal! Ahora pues seguimos, seguimos apateando Ahora pues y nos vamos hasta la costa chile, compadre Y arriba la gente de San Bernardo ¿Dónde está esa gente chingona? Ahora pues seguimos bailando, seguimos gozando Recuerden, recuerden Que nosotros ya estamos en nuestro Seis últimos ejercicios de la vida Y aprovechamos la suya, la segunda segunda cifera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!